El pasado 3 de marzo se decretó la disolución de las Cortes y se convocaron elecciones generales para el próximo 26 de junio. ¿Significa eso que en este periodo el Parlamento está cerrado? Para respondernos a esta y otras preguntas, hoy vamos a hablar con la jefa de prensa del Congreso de los Diputados. Hola Charo. Hola Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, hemos quedado contigo para ver que nos expliques un poco qué es lo que ocurre en el Congreso en este periodo entre legislaturas. Pues venga, vamos a verlo. Esta sala constitucional es la sala donde habitualmente se reúne la Diputación Permanente del Congreso. La Diputación Permanente es un órgano que garantiza el poder de la Cámara en el periodo de intercesiones, en el periodo en el que la Cámara no está reunida o por ejemplo en los periodos de disolución, que es el caso que se nos presenta ahora. El Parlamento tiene que seguir vivo, la soberanía tiene que seguir representada para que no haya un vacío de poder. Y esa es la razón por la que existe este órgano que es la Diputación Permanente. Según dice la Constitución, está compuesta de un mínimo de 21 miembros. Y la Mesa del Congreso en cada legislatura determina el número de diputados que la componen en función del número de diputados que tiene cada grupo parlamentario. Entonces esa composición es proporcional al tamaño del grupo parlamentario. Las funciones de la Diputación Permanente son las justas para garantizar el funcionamiento de la Cámara en caso de que sea necesario. Por ejemplo, en caso de reales decretos leyes, porque haya una circunstancia extraordinaria y urgente y que precise de la convalidación de esta figura por el Congreso. O bien, una circunstancia absolutamente extraordinarísima que sería en caso de decretarse un estado de alarma o de excepción o de sitio. Desde que se celebran las elecciones hasta que se constituye la Cámara, los diputados vienen al Congreso, presentan su credencial expedida por la Junta Electoral Central. Llego aquí, lo presento y el siguiente paso es un paso importante que nos interesa mucho a los ciudadanos. Presentar la declaración de bienes y la declaración de actividades, esto es una obligación para todos los diputados. Está publicado, sí, en la página web para todos los diputados, es una obligación. Y por último, toman posesión de su escaño en la sesión constitutiva. Es la sesión en la que se forma el Parlamento de la próxima legislatura, de la legislatura que comienza. Pues en esta sesión se elige a la mesa del Congreso con su presidente y además todos los diputados electos toman posesión del escaño. Se llama por su nombre a cada diputado y el diputado acata la Constitución con el empleo de la fórmula que estime conveniente. Pero es fundamental, es importante y es obligatorio el acatamiento de la Constitución. Y a partir de ese momento ya pueden cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos parlamentarios. Charo, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Ya nos queda más claro qué es lo que ocurre en el Congreso en estos dos meses. Gracias a ti, Cristóbal, por darme la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.